Se siente tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Se siente tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Cántalo conmigo Se siente tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Una vez más se siente Se siente tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Mántalo fuerte Yahweh Yahweh Cántalo Yahweh 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 Raba Elohim 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 Chantalo Yah Chantalo Yah Chantalo Yah Es siente tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Algo grande va a pasar El amor grande va a pasar Algo grande va a pasar Algo grande va a pasar Algo grande va a pasar Chantalo Yah Chantalo Yah I don't know Algo grande va a pasar El amor grande va a pasar Si lo adoras, Él se manifestará Si le llamas, Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará Si lo adoras, Él se manifestará Si le llamas, Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará When you worship Him When you worship Him He'll be manifesting Him When you call Him He'll be manifesting Him When you sing Him He'll be manifesting Him When you worship Him When you worship Him He'll be manifesting Him When you call Him He'll be manifesting Him When you sing Him He'll be manifesting Him One more time, say it out Si le adoras, Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará Una vez más Si le donas, Él se manifestará Si le llamas, Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará Yahweh, Él se manifestará Gire, Él se manifestará Guapá, Él se manifestará Se manifestará Jure Bravo Come on Yahweh Come manifest Jure Come manifest yourself Bravo Come manifest yourself Come manifest yourself Jure Come manifest yourself Jure Come manifest yourself Bravo Come manifest yourself Come manifest yourself Algo está sucediendo sucediendo en este lugar There is something happening in this place Jure 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 Oh if you just worship him Oh if you just call on his name I feel in the room that there's families That need restoration I feel in the room That there are people needing healing All breakthrough is going to happen this morning Yo siento muy fuerte Oh, simbria mamá Cada corazón Terco En el nombre de Jesús Oh If that is you this morning If that is you this morning, corre The definition of insanity Is to do the same thing over and over again And expect A different result I feel a cry of desperation this morning If that is you this morning Don't hesitate Don't be ashamed Don't worry Don't fear All distraction right now In the name of Jesus He must go He must leave All right now If that is you If you need a breakthrough Run 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 Mi camino es el camino de amor dice el Señor, yo te he llamado, no para saber el tiempo, pero sal listo dice el Señor, para estar listo dice el Señor, que yo vengo, yo vengo, yo vengo. Yahweh, 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 Rabal, Elohim, Shaday, 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 Shaday Adonai se manifestará Adonai se manifestará Se siente tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Se siente tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Cántalo conmigo Se siente, se siente tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Una vez más se siente, se siente tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Mándalo fuerte, Yahweh Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai Gire, Adonai se manifestará Cántalo, Yahweh, Yahweh Yahweh, Rafa, Elohim Es siente tu gloria en este lugar En este lugar Algo grande va a pasar Shaddai, Shaddai 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 Shstyle то Shstyle la year Adonai Adonai Can manifest yourself Come on, say Yahweh 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 Adonai Helloween Shaddai 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 Adonai Adonai Can manifest yourself Sofria mamaya Si lo adoras Él se manifestará Si le llamas Él se manifestará Si le buscas Él se manifestará Si lo adoras Él se manifestará Si le llamas Él se manifestará Si le buscas Él se manifestará When you worship Him When you worship He'll be manifesting When you call Him He'll be manifesting When you seek Him He'll be manifesting Yeah, yeah, yeah When you worship Him When you worship He'll be manifesting He'll be manifesting He'll be manifesting He'll be manifesting One more time Say it out Si la adoras Si le adoras Él se manifestará Si le buscas Él se manifestará Una vez más Una vez más Si le adoras Él se manifestará Si le adoras Si le adoras Él se manifestará Si le buscas Él se manifestará Él se manifestará Si le adoras Él se manifestará Si le adoras Él se manifestará Si le adoras Si le adoras Él se manifestará cryptológico Si le adoras Ya了 Él se manifestará Si le adoras Ain't calculations Él se manifestará Sign亞 Hay cosas sucediendo Options En este lugar There is something happening en este lugar Su bien Má 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 No L Su bien Má Nah nah 아이� N Si tú necesitas un opinión en tu vida Sumbria mamá llena Solo si tú adoras Solo si tú lo llames Oh, Él va a responder, Él va a responder Oh, if you just worship Him Oh, if you just call on His name I feel in the room that there's families That need restoration I feel in the room that there are people needing healing Oh, breakthrough is going to happen this morning Yo siento muy fuerte Oh, Sumbria mamá llena Cada corazón terco en el nombre de Jesús Oh, Sumbria mamá llena If that is you this morning and you need a breakthrough Sumbria mamá llena The definition of insanity is to do the same thing over and over again And expect a different result I feel a cry of desperation this morning Sumbria mamá llena If that is you this morning Don't hesitate Don't be ashamed Don't worry Don't fear All distraction right now in the name of Jesus He must go and receive all right now If that is you If that is you If you need a breakthrough Run Don't worry Run 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 Corre Corre Dios está en ese lugar El Señor está en ese lugar The Lord is in the name of Jesus Sumbria mamá llena Sumbria mamá llena Sumbria mamá llena No, no, no Llena Why I'm coming No, no No, no No, no Pero estar listo Dice el Señor Para estar listo Dice el Señor Estar listo Dice el Señor Que yo vengo Yo vengo Yo vengo Yo vengo Oh Yahweh Yahweh Rafa Elohim Shabbat Shire 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 Rafa Elohim, Shaddai, Tireh, Adonai, Se manifestará